El Banco Centroamericano de Integración Económica ha realizado una nueva donación por 5.000 dólares al Hogar de Ancianos Divina Misericordia, ubicado en el barrio San Nicolás, en el municipio de Boaco, en Nicaragua. Este donativo cubrirá los costos de la segunda etapa del proyecto de construcción de 40 metros de muro perimetral y la colocación de 106 metros de serpentina, en este hogar que tiene como misión asistir a los adultos mayores desamparados que no tienen protección o personas que se responsabilicen por ellos. Una vez acogidos, a los ancianos se les cubren sus necesidades y se les atiende para que vivan de una manera digna. Nuestro compromiso es aportar a las comunidades más vulnerables. En este caso, se está realizando este donativo para que más de 40 ancianos cuenten con un sitio más seguro, así como los colaboradores y cuidadores que se encargan de ellos a diario, destacó el presidente ejecutivo del BESIE, el doctor Dante Mossi. La segunda etapa del proyecto de mejora se realizará de diciembre de 2022 a marzo de 2023 y resolverá el problema de inseguridad que tenía este albergue, debido a que la propiedad no estaba cerrada por completo. Mientras que la primera etapa finalizó en el 2021 y también contó con el apoyo del BESIE, con un donativo por 5 mil dólares. La donación fue entregada por la dirección de Nicaragua ante el BESIE como parte de los esfuerzos para contribuir al bienestar de los nicaragüenses y, en esta ocasión, a grupos vulnerables como los adultos mayores. En este año 2022, mediante diversas acciones, la multilateral ha brindado apoyo a organizaciones nicaragüenses sin fines de lucro y grupos vulnerables en situación de riesgo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.